Así es, los residentes afirman que la deuda tiene desde el 2002. Sin embargo, el comisionado Rudy Franz dice que esto es otro caso de chisme político. Para mí es una burla. ¿Cómo nos va a representar a los pagadores de impuestos cuando él ni siquiera los paga? Manifestantes en la Junta de Cabildo de la Ciudad de Hidalgo el lunes protestaron contra el comisionado Rudy Franz, diciendo que debía 163 mil dólares en impuestos de propiedad, algo que Franz rechaza como ataques políticos. Su estimación fue como 32 mil dólares. Pero de acuerdo a los últimos datos de deudas hipotecarias encontradas en línea, el comisionado Franz debe un total de 99 mil 389 dólares para nueve de sus 16 propiedades en el registro. Franz admite las críticas diciendo que ha vendido cinco de las ocho acres del terreno en la 1501 del Boulevard Internacional y un lote entero en la 2010 de la misma calle. Y las propiedades ya se vendieron y en eso estamos. Sin embargo, de acuerdo a la oficina de valoración, ambas propiedades continúan en su nombre hasta que se tramita una transferencia de propiedad. Además, nuestra investigación reveló que existen tres casos de litigio en corte activos, en la que el Condado de Hidalgo, el Distrito de Drenaje y el Distrito Escolar de Hidalgo están demandando a Franz por no pagar años sin impuestos desiertes de sus localidades, las cuales de no pagarse pudieran ser tomadas por el gobierno. Rudy Franz nos dice que liquidará su deuda de impuestos en tres meses. Si usted requiere de asistencia en pagos de impuestos propietarios, puede llamar a la Oficina de Recolección de Impuestos al 956-205-7050. Oscar Margain, Univisión.